¡Suscríbete al canal! 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 Nagatoro es siempre, la del día a día en buenas palabras el senpai por una vez tuvo los quintamas pensaba que no tenía, vale, pero los tiene y se lo dijo a Nagatoro también te digo que pensaba que se iba a declarar, pero no lo hizo pero bueno, en fin después Nagatoro pues nada, al final acepta y todo con senpai, de modero y todo también le ve las opais, bueno el bra, el sujetador le ve y saben que ayuda al agua al final, los dos, buena esa y pues nada, al final nos acerrien a Nagatoro, acepta y todo, empiezan a dibujar y le apunta el senpai después del ending que es esto, le pregunta, por eso lo veo sonrojado le pregunta que por qué prefiere algo normal a como ha hecho la presidenta dibujarse desnuda obviamente pues dice, pues no sé, la verdad aquí está en efecto ¿cómo se llama? pues que básicamente le dice que le gusta en plan como diciendo que me gustas tú prefiriendo obviamente a Nagatoro lo cual se sonrojan los dos yo también me quedé en pan en ese momento y como ¿eh? ¿eh? y pues nada buena esa buena esa y al final diciendo ¿qué he dicho? ¿cacaca? buena esa nada todo en plan lo he escuchado pero quiero que me lo repitas a ver que me gusta que me lo digas pero que no te voy a decir y es para humillarte en fin pues ya está el capítulo fue eso entre una pelea entre Nagatoro y el senpai que al final se solucionó y eso nos acercó más y pues al final del capítulo vemos a la presidenta hablando con la presidenta así del consejo estudiantil y diciendo que veremos ahí no esto no cabe nada veremos ahí qué es capaz de hacer y pues como la senpai se la ve suerme un traserísimo algo ha pasado o de cierta manera también te digo que la senpai la joder es que se ve bien aquí y luego lo veo en el disco y se ve mierda o también podemos decir que ¿cómo se llama? que la senpai la presidenta la normal la de arte está podemos decir suponer que está de cierta manera enamorada del senpai cosa rara pero bueno capítulo 12 vamos a lo que nos concierne de nuestro capítulo final de los dos revirgen senpai a ver capítulo 12 finalmente ya la primera a la no motivada funa del senpai buena funa me están diciendo amor no es así se acerca al festival escolar senpai hace dibujos con Nagatoro como modelo buena esa pero hoy se prefiero las cuatro sin embargo la familia de Nagatoro que fue a explorar el trabajo del director se sorprendió con el poder disruptivo de la pintura la familia que pensó que no podía ganar de manera sencilla hizo un truco extraño por otro lado el director también se encuentra en una situación difícil y comienza el festival escolar ¿cómo es la unión entre el director y el senpai? uuuu uuuu vale pues a ver hostia se viene caldeante la cosa va a empezar a Nagatoro jodido en el senpai imagino que esto va a ser el kimochi al final esto va a ser la imagen final seguramente del senpai aquí vemos como se pelean es que está claro que le gusta la presidenta el senpai está claro yo creo que no hay dudas ya o a lo mejor está provocando pero que es muy poco probable yo creo que es por el senpai pero bueno aquí ¿qué has dicho? la presidenta y la la presidenta en plan de nani pecho plano para decirle eso 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 vosotros motivad ahí amo joder Yoshi ¿de qué vas? ¿qué coño es esto? lindo pero raro Yoshi y Sakura eso eso motivad vosotras motivad así me gusta Sakura re linda luego Nagatoro con el senpai ande a comer en plan el yakisoba en plan di senpai narre virgen se sonroja por eso narre virgen pues bueno pues bueno esto fue por cierto la imagen de corte que obviamente Nagatoro iba a ir de modelo de baño pues a ver si se lo dices a la presidenta pues a ver está claro que iba a ganar ¿no? estaba claro ¿no? en fin vamos a ver a ver que nos trae disfrutadlo y ya está narre virgen nos senpai como siempre sabía que el kimo o sea ese kimo como has escuchado está claro que lo va a decir en el capítulo final en el último momento vais a ver yo os lo apuesto pero bueno vamos a ver que nos trae a ver vamos aquí a Gamo aquí sonriendo yo sigo grabando reflexión del día aquí Sakura Santa mi esposa Santa y se convierte en malvada pero sigue siendo Santa ¿por qué la presidenta está en conejita Bunny Girl como la de Bunny Girl? pues siempre si es el último petona perdón algo algo ha pasado o sea espérate 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 ay al uno bueno da igual no me ha pasado pues toma eso bueno esto es lo que decía la imagen aquí que sabe un poquito sería senpai la presidenta vale ahí está no es el senpai vayas ahí porque Sakura y Gamo están vistiendo esa cosa medio gato medio rara Gamo aquí bueno las tres la voltean a Nagatoro y como que planean algo en plan de que no no lo hagas o no sé en plan avisándola es peligroso Sakura linda pues están como cagadas de miedo por fin se des libre dice el senpai revirgen revirgen senpai se sonroja buena esa revirgen senpai como siempre no vales ni para cagar estás contento todos en plan de hostia otro neko chagi y el senpai en plan de bien bien no me voy a hacer la jalada del titán porque no estás contento ¿estás contento a Nagatoro? jodiendo aquí algo a escuchar al senpai está jodiendo a Nagatoro ¿estás contento de liberarte de mí? aquí vemos como Gam como Gam y Nagatoro están jodiendo un poco a la presidenta el baile neko de Nagatoro ya hemos visto que en una está Yoshi y en la otra está Gam pero Yoshi y Gam ¿eh? Yoshi y Sakura no creo que no creo que se le dice el senpai bueno mira ahí a Yoshi y ahí está Yoshi algo va a hablar el senpai el repugnante senpai pues obviamente lo es Nagatoro y le sonríe a Nagatoro esto en el final esta es una final o la sonrisa como has visto en las imágenes una de esas dos va a ser y va a ser el repugnante senpai lo más seguro ¿apostamos? no no es lo más seguro que ocurra eso al final pues veremos qué va a ocurrir y si va a ser capaz de ganar a la potencial desnudez de la senpai yo sigo diciendo que si en las cuatro tanto Yoshi como Gam como Sakura y como Nagatoro las dibujaban bueno nada todo da igual si no estaba o no pero si las dibujabas igualmente desnudas a esas tres ganaba el senpai pero bueno vale digamos que no va a ganar pero en fin como nuestro senpai es re virgen y no quiere dibujar desnudeces porque es un re virgen pues no hay problema así que pues nada hemos quedado pasando el final este sábado y pues nada gracias por seguirme todas las semanas con Nagatoro segunda temporada lo veo muy poco probable con Takagi si ocurre porque obviamente ya Takagi con Usaki como dije muy poco probable y con Nagatoro más de lo mismo muy poco probable que de segunda temporada pero veremos al paso del tiempo la nota que se me dice Nagatoro pues un chete y medio además me ha gustado como ha muñado el senpai y el senpai re virgen 12 capítulos y aún no ha evolucionado nada como personaje buena esa senpai siendo re virgen como siempre pero bueno no pasa nada en fin siete y medio no está nada mal bastante bien el anime y pues nada más yo aquí lo dejo gracias por acompañarme dos o tres meses y veremos bueno esperaremos a octubre creo que era para Comisán que eso sí Comisán y Comisán viene con potencial en fin nada más yo aquí lo dejo y nos vemos vale hasta la próxima chau 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 canis chau 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 chau